Según el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Morero, su administración tiene planeada la ejecución de un ambicioso proyecto para desarrollar en un lote contiguo a la urbanización Bucarica en el nororiente del municipio Dulce. Ratificarle al señor viceministro la posibilidad que tenemos en Bucarica de llevar un proyecto de vivienda de interés social muy importante para nuestra ciudad donde desde luego requerimos todo el acompañamiento, todo el desarrollo de recibir estos predios que hoy son del Ministerio de Vivienda para que podamos llevarle a más familias esta posibilidad de tener su vivienda propia. Es un trabajo mancomunado que esperamos hacer de la mano del departamento de Santander, de la mano del gobierno del presidente Iván Duque, donde por supuesto garantizaremos más vivienda a muchas más personas en nuestra ciudad. Por su parte, el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, aseguró que su cartera viene adelantando una oferta institucional en todo el país y en Santander para que más familias accedan a proyectos habitacionales en la región y en todo el territorio nacional. Con Santander tenemos muchas líneas de trabajo, por ejemplo con la gobernación, venimos trabajando en Mi Techo, es un hecho, que es juntar esfuerzos del gobierno nacional con el gobierno departamental para que justamente las familias tengan un mayor subsidio para vivienda de interés social. Hemos entregado en el departamento más de 7.500 subsidios, 6.000 de vivienda de interés social y 1.500 del segmento no BIS. Finalmente, el funcionario confirmó que el área metropolitana de Bucaramanga concentra el mayor potencial edificador en la actualidad en Santander, con la ejecución de varios proyectos BIS y no BIS en la región.